¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Espíritu 3 Giga Love of the Dragon Y como veis estamos aquí ya para terminar el juego, de hecho tenemos ya el juego al 100% De hecho tenemos al 111% a la montaña de la medianoche Porque, claro, conseguimos el huevo ese especial de reventar a ricachón Y ahora lo que nos queda es entrar en la ronda de super bonificación No tengo ni idea de lo que es esto ¿Vale? ¿Igual es esto un poco tipo la costa del dragón? No tengo ni idea Ahí veis que hemos recuperado todas las gemas de ricachón, además nos ha dado un huevo que tenía por ahí Y ronda de super bonificación ¿Qué es esto? No lo sé, vamos a verlo Vamos a verlo y esto ya sí que sí va a ser el final, ¿eh? Esto va a ser el final de la serie y mañana seguramente tengáis el vídeo consiguiendo el platino, como siempre Bueno, como siempre, como en los dos juegos anteriores Sí, sí, es como siempre Vale, ronda de super bonificación Parece que es un nivel, ¿eh? Hay gemas 5.000 gemas y ¡hala! Un huevo secreto Vale, esto es un poco como en el primer espiro, ¿no? Como en el primer espiro ese nivel que había ¡Hombre, Bianca! ¿Vienes con cazador o qué? ¿No? ¿Vale? 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 Bueno, pues aquí tenemos a Bianca Que nos informa de que el cazador está por aquí? Vale Tiene pinta de que el nivel va a ser largo, ¿eh? Tiene pinta de que sí Están las abejas, tío Las abejas, ¿sabes? Las ovejas En los platillos volantes, tío Como la mayoría de los niveles de cazador, ¿no? En los últimos Vale, porque aquí tenemos un ladrón Quiero asegurarme Quiero asegurarme De no dejarme nada, ¿eh? Porque hay 5.000 gemas, ¿sabes? Estos van con cofres, tío Son ladrones con cofres ¿Qué tienen estos ladrones con cofres? O sea, le he dado, ¿no? Bueno, pues parece que no Vale, ahora sí Vale ¿Por qué me las dan de uno en uno? De dos en dos De cinco en cinco Diez en diez Vale No sé cuántos habrá empillado Pero tiene pinta de que hay bastantes gemas, ¿eh? Vale Tiene pinta de que hay bastantes gemas Y esto está lleno de ladrones, tío Joder ¿Cómo mola esto, tío? Se ha caído Se ha caído al ácido ese O a lo que sea Se ha caído Sí, 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 sí Menudo inútil ¿Qué tenemos aquí? A las 17.000 gemas Se nos abre aquí algo Hostia Que vamos a poder conseguir bonificaciones A las 16.000 aquí se abre otra cosa Hostia ¿Cómo mola esto, no? Hostia Eh Joder A ver, me he caído Porque me estaba rascando un momento, tío Joder Me picaba la frente, tío Me he rascado un segundo Y madre mía He perdido ya aquí dos Dos vidas de Sparks Vale Tenemos 15.500 Si pillamos a este ladrón Seguramente nos vamos a poner 16.000 No, no sé No estoy seguro No estoy seguro Pero vamos a verlo todo bastante bien Vamos a pillar todo Las ovejas pasan por ahí De momento las ovejas no creo que pueda hacerles nada Igual uno de los poderes que me dan es el bueno Bueno, igual no Seguro Seguro, pero aquí nos vamos a engañar Vale, ya está Pillamos a este Y nos quedamos con Quiero mirar con cuánto nos quedamos Porque igual se abre esto No, no parece, ¿no? No, parece que no Parece que de momento no Vale, pues sabemos que a las 16.000 Vamos a poder entrar ahí Mira, aquí a las 20.000 Podemos entrar también Vale, vale, vale ¿Cómo mola esto, eh? Hostia, mola muchísimo esto Mola mucho, tío Vale Vamos a ir por aquí 18.500 Mira, mira Sigue habiendo Hay bastantes bonificaciones, eh Por lo que veo Oye, el ladrón este está como muy cerca, ¿no? Vale, sí, estaba como muy cerca Este era demasiado fácil Vale, por aquí hay más Tenemos aquí gemas Gemas ocultas No, gemas ocultas no Vale, 18.500 por ahí 16.000 Todavía no tengo que darse 16.000 Reventando a este, sí Vale, 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 vale Lo tenemos, eh Lo tenemos, ahí está Con esto vamos a tener 16.000 Y vamos a poder desbloquear La primera puerta Que, por cierto Parece que no hay más nivel, ¿no? A ver, a ver Antes de entrar ahí Vamos a intentar ver el resto Pero parece que no hay más, eh Parece que ya no hay más Bueno, ya no hay más, eh No, no, es que no hay más Vamos a entrar allí Porque es que no No hay otra cosa ahora mismo Vale, vamos para allá Y no sé qué vamos a encontrar aquí, la verdad Era por aquí O era allí O era aquí, ¿no? Vale, sí, sí, era aquí Hostia, tenemos un portal ¡Cazador! ¿Pero qué haces aquí, compañero? Hola, Spyro ¿Has visto a Bianca? Estaba muy preocupada por ti Cuando te fuiste a luchar contra la hecha Ya, ya Ha sido muy gracioso Intenta hacerse la dura Pero estaba muerta de miedo Hasta que has vuelto Acabo de terminar De arreglar un viejo submarino ¿Por qué no te vas a dar una vuelta? ¿Una vuelta en el submarino? Venga, vamos Venga, vamos al submarino Bueno, a ver Cazador está ahí con Bianca y tal Pero bueno Ha tenido el detalle De prepararnos este submarino Vale, ¿esto qué botón disparaba? A ver, a ver Que me tengo que hacer un poco los controles Vale, AR2 AR2 dispara Vale, teníamos que fijarlos Vale, ya está Hostias La cantidad de gemas que nos dan Vale Si las gemas me las dan por esto Y no tengo que estar buscándolas por ahí Y me parecería maravilloso Me parecería maravilloso No tener que estar buscando gemas Como un tonto La verdad Sería un detalle de agradecer Porque ya he estado buscando gemas Durante todo Durante todo el juego Es un detalle que ahora Nos centremos en En reventar enemigos Que es algo más sencillo Es más divertido Y nos quitas en medio el tema gemas Vale No le he dado Uno, dos Tres Pilla el tercero Hombre Aquí está rápido Aquí está rápido Ahí, ahí sí Vale Cinco de siete Vale Por ahí va el Rhinoc A ver Aquí tenemos a uno más Quedan dos Vale, ya está Seis Y nos queda un último Nos queda un último Que lo primero es localizarlo Mira, es este de aquí Es este de aquí Vale Tenemos ya más de 17.000 Por cierto Uf Es que no puedo ir más rápido Voy más rápido que yo A ver Hola, crack Vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí está Siete de siete Vale, siete de siete Y yo diría que ya no hay nada más ¿No? No sé si meterme por los pasillos Para ver si hay algo Pero no aparece No aparece que haya nada Vale He entrado por aquí Sí, puede ser ¿No? Sí Vale, a ver Sparks Hay algo ahí No queda nada ahí Vale, solo había gemas De los enemigos ¿Verdad? Sparks ¿Me lo confirmas? ¿Dónde está apuntando Sparks? ¿Se va arriba? ¿Cómo arriba? ¿Qué apuntas arriba? No sé No sé qué apunta arriba Voy a salir Voy a salir del portal Porque no sé Sparks está un poco Weo, ¿no? Vale Por aquí no marca ya que haya Eh Por aquí ya no hay, ¿no? ¿Aquí dentro hay Sparks? No, mira Está marcando a A los platillos Vale, pues vamos al siguiente Que creo que es este de aquí 17.000 Vale, sí Es el siguiente Y es ¿Esto qué es? ¿Una carrera de monopatín Contra los yetis? Estos Joder Puede molar mucho Mira, cangrejos de hielo Hostias, cómo mola esto, ¿no? Ojo, ojo Vamos a hablar Hostias Los campeones locales Son los seis pies grandes Una banda de yetis Que va sobre discos de nieve tuneados Apuesto a que tú eres más rápido Si ganas Conseguiremos un gran tesoro Si pierdes Tendré que limpiar Toda la pista Con la lengua Bueno ¿Listo para la carrera? Vamos a por la carrera ya Vamos a por la carrera ya Vale, 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 vale ¿Cómo mola esto, tío? Vale, 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 vale A ver, tengo que pillar Otra vez los controles Un poco Un poco los controles El patín ¡Bua! Me he liado, me he liado ahí Me he querido venir un poco arriba Vale, somos siete en la carrera Vale, 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 vale ¡Ah, mierda! Mierda, 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 mierda Tenemos el turbo al máximo Es lo único bueno que podemos sacar ahora mismo Vale He pillado eso, ¿no? He pillado ese turbo Sí, creo que sí ¿Ese no lo he pillado, en serio? A ver, tenemos el turbo al máximo, tío Vamos Vamos, 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 vamos ¿Veis? Último, tío, en serio No he pillado ese cohete No he pillado ese cohete Cosa que me sorprende bastante Vale, aquí vamos a levantar ¡No, tío! Joder Es que Hay que hacer trucos Si no, no No te sirve de nada Vale Llevo Llevo un cohete A ver, llevo un cohete Vamos a intentar meterlo Claro, vamos a intentar meterlo Si fuese bien Porque ya veo que no Vale, no he hecho ningún truco ahí Quizá debería Hostias, me he caído, en serio He caído justo en el hueco Madre mía, esto va a ser complicado Esto va a ser bastante complicado Ya os aviso Vale, a ver Vale Hasta que me haga un poco al circuito Va a ser complicado De hecho, el otro me costó bastante Vale, los cangrejos estos Me dan gemas Bueno, me dan gemas además de darme vida Ese que está ahí parado Yo creo que eso está un poco bugueado Vale, aquí hemos pillado El turbo al máximo Vamos a ir dándole Vamos, vamos, vamos Vale, yo creo que esta primera Vamos a dejarla para coger gemas y tal Y para hacernos un poco al circuito Yo creo que va a ser lo mejor Aunque ahora hemos hecho un par de adelantamientos y tal Pero Ahora hemos hecho un par de adelantamientos Pero Lo veo igualmente complicado Que ganemos ya la carrera Estamos en la última vuelta Vale, vamos Muy bien tendría que hacerlo para ganar la carrera Mira, pues ¿Tercero? Hostia, pues Creo que Creo que podríamos haber quedado ahí cuartos Perfectamente Vale Aquí lo hemos hecho bien Vale, hemos pillado turbo desde el principio Que es importante Y a partir de aquí Pues es un poco Ir metiendo todo el turbo que podamos Y no tocarme sobre todo Porque si no se pierde mucho tiempo Vale, he cogido ahí un cohete Pero ya tenía uno Realmente No Joder, tío Es que el triángulo hay que mantenerlo hasta el final Si estás haciendo un giro Si estás haciendo algo Vale Vale Ah, hostia Que me puedo cargar a los yetis Si les doy con estos Eso sí que no lo sabía Y quizás es algo importante A tener en cuenta Vale, vamos Aquí arriba Vale, perfecto Vale No, tío Es que El tema del triángulo, tío Es algo que jode demasiado Eso de tener que estar dando al triángulo Para girar Es una auténtica mierda, tío Es una auténtica mierda Porque Ahí Se me ha olvidado Quitar el triángulo Y empezar a girar normal Digamos, ¿no? Porque es lo que quería hacer Aquí estoy perdiendo mucho Y eso que estoy quinto Tengo a dos por detrás Pero yo no sé dónde está Vale Mira Se le ha pegado conmigo ese Vale Hemos pillado esto Por lo menos Pero esta vuelta No voy a ganar, ¿eh? No voy a ganar Ni de coño Vaya Vale He querido saltar ahí Para pillar eso Y ni de coño Vale Este lo podemos reventar, ¿no? Sí Hostia, ¿qué ha pasado ahí? He chocado con lo de arriba En serio, tío Vaya tela, chaval Que por cierto Ese estaba ahí bugueado Ese lo había visto ahí antes también Ah, ahora me ha tirado el Yeti a mí Ah, pues muy bien Pero no sabía Que me podían tirar el Yeti a mí también Yo creo que nos vamos a centrar ya Hostia, se ha metido por abajo Voy a meterme por abajo yo también Para coger gemas Y vamos a centrarnos en coger las gemas que me faltan Y ya en el siguiente intento Intentaré ganar Vale, sin chocarme La clave es no chocarme Si no me choco Lo gano bastante fácil Vale, mira Aquí no vamos a saltar Vamos a coger esto con la calma Vamos a coger esto Y no vamos a venir por arriba Porque no sé si por arriba me he dejado algo No, no hay nada Por aquí abajo he cogido Mira, por aquí abajo Por aquí abajo Había más Y creo que no las he cogido en ningún momento Vale Vale Bien Ahora vamos a intentar ganar la carrera, ¿vale? Venga, vamos a intentar ganar la carrera Vale Bien Aquí hemos cargado esto Que es bastante importante Y ahora podemos ir por arriba He querido saltar He querido saltar Oye, tío Voy a salir de la carrera Porque, madre mía Es que es falsísimo, tío He querido saltar Pero ya sabéis que en las carreras estas de monopatines Hay que saltar Un poco antes de llegar al final Si no, no salta Vale Venga, vamos Vamos a subir aquí arriba Vale Vale, puedo reventar a estos ¿Por qué me he caído, tío? ¿Por qué se ha ido ¿Por qué se ha ido solo? Se ha ido en serio, tío Yo creo que ya no me da tiempo de ganar, eh Pero bueno, vamos a intentarlo Vale Vale Vamos a ir por aquí Sé que ahora mismo no estoy haciendo ningún truco ni nada Venga Venga, vamos Habíamos hecho alguno que otro, tío Vale, ahí está Me he llevado el cohete Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Estoy cuarto, eh Estoy cuarto Lo tenemos aquí Vale, vale, vale Reventamos a este Yeti Vale Vamos por aquí Tengo un cohete Sé que tengo un cohete Vale Me quito este de en medio Y ahora en principio vamos a ganar la carrera Vale Me he dejado una gema ahí, eh He visto una gema ahí A ver si puedo conseguirla ahora Vale, ya está Vale Vale Era clave no caerse ahí Era clave no caerse ahí He cargado el turbo al máximo, vale Con este turbo al máximo Vamos a ganar, vale Vamos a ganar ya Sin ningún problema y sin mierda Es que no voy a hacer ningún truco Bueno, aquí podría haber hecho algo, pero Mira, para asegurar no voy a hacer nada Para asegurar no voy a hacer nada Bueno, sí Me voy a meter por aquí Y voy a coger La gema esta que me falta Vale, ya está Y yo diría que con esto Hemos cogido todas las gemas aquí Y con esto Ganamos la carrera Vale Vale Vale, cazador Nos llevamos aquí todo este tesoro, vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, 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 bueno Por favor Bueno, 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 bueno Qué locura Pero qué es esto Oye, tío No puedo moverme, eh Vale Menuda locura, ¿no? Y supongo que podré volver aquí Sí, pero yo creo que ya no nos hemos dejado nada A ver, Sparks Hay algo aquí No, Sparks marca el portal Pues por el portal nos vamos a volver Bien ¿Qué es lo siguiente? Porque cuántas hemos cogido Tenemos 18.000 y pico Vale Supongo que el de 18.500 es el siguiente Y no este de 20.000 Este de 20.000 está cerrado Pero este de 18.500 se va a abrir Y aquí tenemos Tenemos vuelo y super llamarada Tenemos vuelo y super llamarada Perfecto Maravilloso Vamos a reventar ovejas Vale Llevamos dos Llevamos dos, esa de allí Esa de allí, esa de allí ¿Cómo vas a esquivar? Medres Vale, ya está ¿He chocado con el techo? Creo que he chocado con el techo O no sé ¿He chocado con una pared y no me he dado cuenta? Pero tiene más sentido que no me he dado cuenta de un techo que tengo una pared Vale A ti te voy a reventar Vale, a ti te voy a reventar Bien Llevamos cuatro Llevamos cuatro Eh Dios Hostia, me ha hecho un quiebro Me ha hecho un quiebro interesante No sé si me atacan Creo que no me atacan O al menos no parece que me estén atacando Ahí arriba hay algo Vale, ahí arriba he visto algo Ahora iremos para allá Ah, que esto se acaba Que no es infinito No es infinito Yo pensaba que sí Vale, he chocado con los límites He chocado con los límites ahí dos veces Por suerte no he caído del todo Vale, nos queda uno Mira, por allí va Vale, he visto que puedo subir a una zona elevada Ahora miraremos eso ¿Y esto de aquí qué es? Esto que estamos viendo aquí es donde yo he cogido la llamarada Vale, cinco mil he cogido todas las gemas Sí, vale, esto es donde yo he cogido esto Y he visto que se puede subir a una zona de aquí arriba Había un huevo además que era el huevo escondido Ah, pues no, pues aquí arriba no hay nada Y aquí esto de que salía con 20 mil Es un portal Vale Otra vez la hechicera ¿Qué es esto, tío? No sé cómo lo ha hecho Spyro Pero la hechicera No me jodas No me jodas Hostias Esto sí que no lo sabía ¿Que hay que reventar otra vez a la hechicera? ¿Pero qué me estás contando? Vale, vale Pero el platillo volante este No tiene nada que ver con el anterior Hostias, esto Es como Es como el de Ricto, eh Es como el final de Ricto, eh Lo que pasa es que vamos en platillo volante Vale, vale, vale Vale, vale, vale No me ha tocado, eh No me ha tocado Y lo estamos reventando Estamos reventando Venga, hechicera Venga, venga, venga Mucho más fácil esto, eh Ojalá hubiese sido así El combate contra la hechicera De verdad, tío Mucho más sencillo esto Venga, venga, venga Venga, hechicera Venga, hechicera Que te queda muy poco Venga, hechicera Que estás muy muerta De verdad Pero esto es la hechicera De verdad, tío Esto es la hechicera De verdad, tío Si cayó en la lava Joder, si está Es que muerta Esto sí que no lo esperaba yo, tío Resucitando enemigos Pero qué mierda es esto Vale, le vamos a ir Le damos ahí hasta uno Ahí está Pues ahora sí que sí Ha caído la hechicera Ahora cae al ácido ¿Revivirá del ácido también? No lo sé Pero tenemos aquí a Jinjang Que es el último Huevo Hostias Hostia, es que vienen dos Dos por uno Pero qué es esto No lo sé Pero ahora sí que sí Ha acabado el juego No lo sé No lo sé Oh Pues ahora sí que sí Podemos decir que hemos acabado con Spiro Reignated Trilogy No tenía ni idea de que existía este nivel Es un nivel Similar, digamos, parecido al que tuvimos En el Spiro de Dragón, ¿no? En el original, en el que tenías ahí el nivel especial Del tesoro de Nasty Pues aquí igual, pero con el tesoro de De la hechicera Pues con esto ahora sí que sí hemos acabado con el juego Madre mía Esos vídeos después han estado bien, ¿no? Porque realmente es lo que pasa, ¿no? Aparecen ahora de repente 150 dragones nuevos 150 Kirias de dragón Mola Mola, la verdad Y con esto tiene pinta de que ya sí que sí Hemos acabado el juego Ya no hay nada más Adentro, continúa Vamos a ver si es verdad que continúa Pero yo diría que ya Ya no hay nada más Quizá nos meten algo Alguna Alguna animación más Vemos algo más Pero no creo Y el tema de ir a avalar Molaría Molaría, pero no tiene pinta de que sea algo que se puede conseguir Como veis aquí, 111% Tenemos al 100% la ronda de super bonificación Y con esto Podemos decir que hemos acabado con Spiro 3 Year of the Dragon Vamos a hacer una última cosa Vamos a entrar al laboratorio De la gente nueva A ver si se pudiese ir a avalar Pero No creo No creo que se puede ir a avalar La verdad Si se pudiese ir Molaría mucho Pero no tiene pinta de que se puede ir a avalar Desde aquí Simplemente te lo dicen Pero Pero casi, ¿no? Te lo dicen pero Pero podrá hacer Spiro por su cuenta Jugándolo tú No No tiene pinta de que puedas ir a avalar De hecho aquí nos va a poner a la gente nueva Sí Nos va a poner a la gente nueva Pues nada Pues con esto Lo vamos a dejar, ¿vale? Acaba de Spiro 3 Year of the Dragon Acaba Spiro, Renate y Trilogy Mañana subiré el vídeo Consiguiendo algún punto de habilidad Que me quede por ahí Y Y Y algún punto de habilidad Como digo Y algún trofeo Que me quede Para completar ese platino, ¿vale? Y sin más Pues la aventura continúa No se dicen por aquí Bueno Pues la aventura continúa La aventura continúa Y la aventura realmente Continúa poco Continúa poco No es que haga solo el vídeo de mañana Como digo Despidiendo ya el juego Y sin más Espero que os haya gustado este episodio La ronda de supermonificación Ha molado Bastante Y Nos vemos Sin más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad